El PEMOT, Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, es un proceso de planificación del uso de los recursos naturales en función de sus potencialidades y debilidades que son identificadas en el ámbito municipal. El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, lo cual es un instrumento para este gobierno municipal muy importante en el cual se van a basar y se van a fijar los futuros procesos a seguir dentro de lo que es toda la jurisdicción de ICSIAMA. Es decir, vamos a poder identificar zonas donde van a ser posibles ciertos usos de la tierra para diferentes ocupaciones. Entonces, es importante para nosotros contar con este instrumento que nos va a permitir, como le digo, poder garantizar de esa manera el uso sostenible de nuestros recursos. Entonces, consideramos que este trabajo va a ser muy importante. Estamos en la etapa casi final ya del trabajo. Va a ser el instrumento, como le digo, para los próximos años en el cual mi persona como alcalde actual y los otros alcaldes tienen que basarse también para la elaboración de los PDM, para la elaboración de los POAS municipales. El PDM, que es también un instrumento de planificación a nivel municipal, tiene una base socioeconómica muy fuerte y una base biofísica bastante simple. Entonces, ambos son instrumentos de planificación. Solo que con todo el proceso que sigue el PMOT, este puede ser mucho más duradero. Vamos a poder identificar tierras agrícolas, tierras forestales, tierras para hacer turismo, tierras para asentamiento humano. Y, como le digo, el trabajo creo que es garantizar que la provincia de Inturraldo, que el municipio de Dixiama conserve sus recursos naturales de una manera sostenible con todos los que puedan vivir y en armonía, vuelvo a repetir, con la naturaleza. Si el distrito es netamente de conservación, hay que llevar adelante proyectos de conservación. Si el municipio, en un sector, es un lugar ganadero, hay que implementar políticas que vayan a fortalecer a ese sector ganadero, o sea, ordenar la casa. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo. Lo hemos venido haciendo, quizás de manera desordenada, pero ahora lo queremos hacer de manera ordenada. No había un PDM de acuerdo a la realidad del gobierno municipal. Apoyamos el tema de conservación. El municipio ha tenido un cambio importante y en estos siete años que han pasado ha sido dura la batalla en lo social, en lo político, poder luchar contra eso. Pero hemos demostrado que es posible y hemos avanzado mucho. Por eso es importante las alianzas que nosotros podamos tener con, por ejemplo, Conservación Internacional, que es un aliado importante para la municipalidad porque está direccionada a sus políticas en base a lo que el municipio pretende. El municipio tiene que tener voluntad de hacer un PMOT. O sea, nosotros no vamos a hacer un PMOT si el municipio no lo quiere porque es un dinero considerable como recurso que se gasta dentro de todo el proceso. Sí, justamente el proceso tiene que ser participativo, con diferentes talleres zonales, talleres en las diferentes comunidades y talleres en grupos en los cuales se ha podido reunir a la gente y de esa manera hacerlos partícipes a todos, que todos sean parte de este proyecto y que todos sean parte de este instrumento con el cual se va a guiar, no solamente en el tema central del municipio de Ixiama, sino todas las comunidades que comprenden la jurisdicción de Ixiama. Anoche que hemos escuchado el PMOT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, y es la primera vez, o sea que nosotros no sabemos de esa parte, y según lo que están los técnicos que están sacando las muestras, están haciendo un estudio, están escribiendo recién, entonces ahorita, eso a nosotros mucho nos interesaría, para unificar, y qué cosas puede ayudar aquí en este lugar, entonces sería importante para nosotros eso. El gobierno municipal debe apropiarse, el alcalde, los concejales, los técnicos, deben apropiarse del proceso, o sea deben sentir lo suyo y no creer que se lo está haciendo una entidad ejecutora, sino sentir lo suyo para que ellos puedan promoverlo, difundirlo, porque son los más apropiados para hacerlo en las comunidades, y ellos son los que van a ejecutar luego y van a poner en práctica todo lo que nosotros saquemos en documento. Entonces, esa aproximación, esa transparencia de todo lo que constituye el proceso del PEMOD, desde su metodología hasta la implementación, tiene que ser muy discutida y analizada con los actores. Eso hemos hecho en los municipios que hemos trabajado. Existe todo un tiempo de aproximación a la gente con diferentes talleres y a medida que se avanza en el trabajo se hacen otros talleres para recabar información socioeconómica, uso de la tierra, dentro de lo que constituye el proceso de evaluación de la aptitud de la tierra, hay que dialogar con los actores en el sentido de que qué tipos de utilización quieren que sean evaluados. Tuvimos dos talleres municipales, tuvimos seis talleres zonales y tuvimos, aparte, tres talleres sectoriales con grupos productivos de cada zona. Tuvimos, por ejemplo, en San Buenas talleres con el sector turismo, con el sector ganadero, con el sector forestal. Como desafío, como les digo, tenemos el camino y se llama Puerto Chive como el mayor también de los desafíos que se haga este camino, pero viéndolo desde un punto bien crítico, esto va a permitir que haya, de por sí solo, va a permitir que haya muchos asentamientos humanos sobre la carretera y el camino, esto va a traer tal vez una depredación de los bosques, de los animales y de todo lo que tenemos ahorita en bien conservado. y queremos que haya eso, entonces la electrificación más que todo, el camino, el camino es más que todo lo que estamos haciendo. Entonces la gente está viéndolo como la gallina de los huevos de oro a lo que es el municipio de Ixiamas. Entonces nosotros estamos muy preocupados en ese tema de que se nos venga mucha gente y realmente esto se haga insostenible y todo el trabajo que hagamos con tanto con las instrucciones que nos cooperan, todo este trabajo que no sirva para nada. Entonces estamos con ese gran desafío de que hacer entender a todas las autoridades nacionales que nos dejen trabajar primero con nuestro plan de uso de suelo y si existe tierra disponible para el asentamiento van a ser bienvenidos. Pero primero que nos respeten a que acabemos nuestro plan de uso de suelo. Y el gran problema en Bolivia es lo social, ¿no? La gente vive muchas veces para el día, el otro día tuvimos un problema acá que mucha gente se vino con la ley forestal y decía la gente estaban sacando madera ilegal y decían yo con esto doy de comer a mis hijos y si me dicen que ya no corte madera entonces me están diciendo que mate de hambre a mis hijos, algo social. Son problemas que sufren creo que todos los países, son problemas que cuando se viven democracias hay que aprenderlo, pero que es importante ir buscándole la mejor solución al problema. Y el paso que estamos dando hoy de tratar de ordenar el PDM con el PMOD de acuerdo a lo que es la realidad del municipio creo que es otro paso importante que la municipalidad en pocos años se va a ir viendo los resultados. Entonces uno de los desafíos es que ese instrumento de gestión se cumpla, se haga el trabajo en función a ese documento que es la expresión de la gente porque la gente lo ha construido. No lo ha construido el alcalde ni los técnicos del PAC sino entre todos hemos construido ese documento que nos sirve de instrumento valga la redundancia para poder desarrollar. Realizar un municipio productivo pero un municipio productivo sostenible en el tiempo que no sea tener varias alternativas de producción para que de esa manera la gente no se dedique a la extracción solamente de la madera a acabar con la madera y después no tenemos de qué vivir. Entonces a eso estamos apuntando con los diferentes proyectos con algunas instituciones que tenemos hemos cambiado esa mentalidad de trabajo que tenían ante los gobiernos municipales un tanto peleados y alejados con las ONG más que todo tipo conservacionista pero creemos que sabiendo entendernos hablando con las ONG hemos llegado a un acuerdo muy importante en la cual considero que el tema de la conservación es importante pero tiene que ir ligado mucho al tema de conservación pero con el tema de desarrollo entonces son cosas tanto negativas que positivas lo que trae el desarrollo pero hay que saberlo afrontar de alguna manera con la mayor responsabilidad que no sea que no se acabe la mejor responsabilidad que no se acabe el tema estábrando que no se acabe la mayor responsabilidad la mayor responsabilidad Gracias.